Hola, buenas. Bueno, yo creo que ya es el momento de hacer el vídeo este. Ya son cinco meses que Yuyi está en la cárcel, 152 días, y creo que es el momento de explicar un poquito más las cosas y de hacer un videoblog en vez de tanto escrito, porque así el que quiera escucharlo puede hacer cosas mientras lo escucha. Varias cosas. Lo primero, decir que se han puesto en contacto de la casa real, se han puesto en contacto conmigo. Yo les he transmitido mi opinión de cómo está la cosa, de cómo podrían ayudar, que es básicamente, aquí se conceden indultos reales todos los años y de casa real a casa real se podría pedir un indulto. Y bueno, ya simplemente con el hecho de que ellos se han puesto en contacto conmigo, pues qué queréis que os diga, ya se merecen un respeto el rey y la casa real para mí ya, para siempre. Parece una tontería, pero bueno, es algo que cualquier persona que ayuda a mis hijos o a Yuyi en este momento, pues mira, ya es algo. Entonces no sé si llegará a buen puerto o no llegará a buen puerto, pero por lo menos la intención está ahí y lo agradezco de verdad. Dicho esto, también he de decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores nunca me ha contestado los mensajes que puse. La embajadora de España en Tailandia, pues tampoco, o sea, que no tengo problemas con la embajada, de hecho con el cónsul, con Nuño, pues es un cónsul, tiene que hacer las cosas de cónsul, no tiene ningún poder para hacer nada, pero se ha portado muy bien. Pero la embajadora de España en Tailandia, en estos cinco meses, pues no ha tenido ni un minuto para llamar y preguntar cómo están los niños españoles, los hijos españoles de Yuyi. No ha tenido tiempo, o sea, estará muy ocupada organizando exposiciones de pintura y festivales de cine de cinco películas, pero bueno, sé que no es para lo que está aquí, pero por lo menos siempre digo que no somos números, somos personas. Tampoco han tanto residente aquí en Tailandia. Yo siempre, es que con la embajada me llevo muy bien, con la gente de la embajada, pero claro, no sabes si la gente aquí está porque hay que cumplir un cupo de mujeres hombres, o porque es muy buena diplomática, o porque le he puesto a alguien a dedo, pero a mí, desde luego, como es una falta de respeto total hacia mis hijos, que son españoles, pues para mí respeto cero, aunque sea la representante más alta de mi país, fuera de mi país. Por eso que, bueno, que he dicho lo que he dicho, y lo seguiré diciendo, ¿vale? Somos personas y no números. Dicho esto, también decir, no machaquéis a la embajada de Tailandia en España, porque es que no tienen la culpa. O sea, quitando que en el pasado el antiguo embajador, a través de su secretario, me hizo una amenaza, diciendo que o dejaba de enseñar las imágenes de animales sufriendo, y de mercados ilegales y tal, o iba a tener problemas, y, de hecho, durante dos años, en esa embajada se me insultó, se me trató fatal. Durante dos años no se me dio la visa de residencia en la embajada de Tailandia en España, se me negó. Era justo cuando hacíamos más publicidad de Tailandia, y la gente empezó a viajar mucho más a Tailandia, porque perdió el miedo, veía el país, le gustaba, y mucha gente fue porque vio el país en el programa. Pero durante esa época, pues, se me trató muy mal en esa embajada. Ahora hay una embajadora nueva, no es culpa de la embajada, con lo cual no machaquéis a esa embajada, porque no merece la pena. Y no es su culpa, ¿vale? En España hay 20.000 hijos de puta, y no por eso somos todos unos hijos de puta. Y en Tailandia, pues, hay otros 20.000 hijos de puta, y no por eso son todos unos hijos de puta. ¿Vale? Es un país maravilloso, siempre lo digo, con gente maravillosa. ¿Qué haya pasado esto? Bueno, porque yo le he tocado los cojones, les hemos tocado los cojones a la gente que no le teníamos que haber tocado los cojones, pero es lo de siempre. ¿Ayudas o no ayudas? ¿Qué hago? ¿Ahora me callo y no enseño las cosas que veo malas? ¿O los abusos de animales? Pues no. Pues si ayer encontramos un camión lleno de perros que iba para Laos y para Vietnam, pues hay que denunciarlo. Y es que es lo que hay, chavales. ¿Vale? Entonces, eso es lo que os quería comentar. No os voy a comentar otra vez el caso, porque todo el mundo sabe cómo es el caso. A Yugi la acusaron de llevar 5 miligramos de cocaína, que raspas 4 billetes de 50 euros y es lo que encuentras. La acusaron de llevar 5 miligramos de cocaína, que teóricamente se destruyeron en el análisis. Y luego fuimos a un juicio y aparecieron 251 miligramos de cocaína. Es decir, esa cocaína que se había destruido se había multiplicado por 50. Pero también se había destruido en el análisis, con lo cual no se podía enseñar la droga ni nada. Y se la condenó a 15 años y 3 meses de cárcel sin posibilidad de fianza ni nada. La situación es terrible. La situación es realmente terrible. A mí a veces me cuesta hablar, sobre todo por el sufrimiento de mis hijos, por el sufrimiento de Yugi. Independientemente de que estemos divorciados o no, ella sigue siendo la madre de mis hijos. Es una mujer que yo quiero muchísimo, que es muy buena persona, que me ha ayudado muchísimo con el tema de los animales. Y siempre voy a luchar por ella y por mis hijos porque no se merece estar ahí. Está en una cárcel condenada a 15 años en unas condiciones muy malas. Las cárceles aquí no son como en España. No hay muchas imágenes de lo que son las cárceles dentro, pero mira, mientras os hablo os pongo alguna imagen. Y es que las cárceles aquí son muy diferentes. Entonces, nosotros, ella no tiene posibilidad, no existe el vis-a-vis donde mis hijos la pudieran abrazar. Es decir, mis hijos llevan 5 meses sin poder abrazarla y ella sin poder abrazar a mis hijos. Y no va a poder abrazarles hasta que salga de la cárcel. No existe eso. Los niños van una vez a la semana a verla y es una especie de foso. Dos cristales separados por un foso, dos cristales sucios. Donde tienes 10 minutos para hablar con ella. Y tenemos que salir de casa a las 3 de la mañana porque hay tanta gente que las colas son interminables. Entonces, hay que esperar 4 horas de colas hasta que puedes verla. Es terrible la situación porque no se pueden abrazar. No existe eso. Mi hija pequeña, Zen, lleva 5 meses sin ver a su madre y su madre sin verla porque es muy pequeña. No puede ir porque es muy pequeña. Entonces, es terrible. La situación es terrible. El zorro tiene muchísimos problemas de corazón, un montón de arritmias, constantemente hemos ido ya 3 veces al hospital por este problema. Todo el mundo sabe que se ha operado 2 veces del corazón. Hemos presentado papeles, recursos que le pongan una pulsera, que le hagan lo que quieran pero que la dejen estar con sus hijos en casa. Es todo, no, no, no. Y por eso que ha llegado un momento de desesperación. Que bueno, yo no voy a parar. Es decir, no voy a parar porque lo que es justo es justo y es lo que hay. Pero la situación es terrible. Las cárceles, vosotros pensad que no son como las cárceles españolas. Ella vive en una cárcel donde mirar, así es como duermen. Es decir, duermen apilados como animales. Es decir, es peor que los animales en los zoos. No tienen cama, no tienen mantas, no tienen almohadas, no tienen nada. Es una habitación grande donde se tiran a dormir como pueden. Una habitación como la que estáis viendo se llena con 100 mujeres, 120 mujeres. Lo mínimo son 60, pero es que se llenan con 100, 120 mujeres apiladas ahí. Donde lo veis, el baño no es baño, es este váter que estáis viendo. Pues en este váter tienen que mear, cagar, vomitar y limpiarse. Entre 60 y 120 mujeres, 12 horas al día que están encerradas en estas habitaciones. Con lo cual no es lo que entendemos por una cárcel. Es un sitio donde la gente, para mí, está en muy malas condiciones. De hecho, Yuji tres veces ha ido a lo que se llama enfermería, a saber cómo es, por infecciones. Porque el sitio es muy sucio. Te cuesta dinero porque tienes que ir a comprar la comida. O sea, tenemos que todas las semanas comprar comida porque si no se mueren de hambre. Entonces la situación es muy jodida. Y sobre todo ver a los niños cómo están sufriendo por su madre. Y a su madre por sus niños. Y todo por algo que dices, ¿pero por qué? O sea, es que es tan injusto que es que te mata el corazón. Y eso es lo que quiero transmitir. Que es una situación muy jorobada. Ahora, lo que quiero decir es un mensaje también. Un mensaje para Mediaset. Y si me quieren poner una querella, que me ponga una querella así total. Ya de perdios al río. Pero mensaje para Mediaset España. Sois muy mala gente. Sois muy mala gente en general. Sois muy mala gente porque no habéis querido ayudar. Y no vais a ayudar. Pero es que encima habéis sacado beneficio de todo esto. Y os explico por qué. Al principio sí, el programa... Desilusiones que me he llevado, como por ejemplo el programa de Ana Rosa. Que es un programa que yo me bajo todos los días para ver. Sálvame, que yo lo veo como el 50% de España. Porque soy muy marujo, como todos los españoles. Y ves las tonterías estas. Para entretenerte. Y es muy jodido ver que se ha hecho un pacto de silencio. O se ha dado la orden de que no se diga nada. En Ana Rosa, los dos primeros días. Uy, hay que ayudar a Fran Fran con Yuji, que tal. Y luego desapareces. No ha habido ni una mención. Y eso es lo que me jode. Porque, coño, es que tú admiras a una gente... Yo soy un admirador férreo de Lecchio hace muchos años. No lo conozco. Pero creo que me cae muy bien. Hace muy poco estuve con Joaquín, en Perrotón. Y bueno, yo expliqué toda la situación. Es un butis total. No hay... Nadie dice nada. Por eso me llevo desilusión. Porque se podrían haber hecho cosas. Y digo que se ha sacado beneficio. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, señores de Mediaset. Gente de Mediaset en general. ¿Vale? Voy a quitar tres personas. Jesús Calleja, que le ha caído una bronca de la hostia. Por defender toda esta situación. ¿Vale? Jesús estaba en Tailandia cuando pasó todo esto. Y se mojó. Y se ha mojado. Y le ha caído bronca. ¿Vale? Que sepáis todos. Kiko Matamoros, que no hace más que retuitear todas las cosas que van saliendo de Yuji. Lo retuitea. ¿Vale? Y Kiko Hernández, que realmente... Es que yo al tío no lo conozco. Pero ha escrito en su blog. Escribe en el que me dices. Yo no lo conozco y no sé dónde saca la información. Pero el tío se está mojando también. Entonces, es gente que se ha mojado. Revilla que fue muy ridículo lo que pasó en el programa de cuatro. Que el tío al final del programa intenta ahí soltar... Vamos a ayudar a Yuji, ¿qué tal? Y los presentadores casi les dan un ataque al corazón. Seguramente porque tengan la orden de que de esto no se habla. ¿Vale? De esto no se habla. Es como un tabú. Y es muy jodido. Porque a la vez estás viendo que estáis sacando dinero. Y por eso digo, sois unos canallas. Sois mala gente. ¿Ok? Se ha hablado más en la Tres Media que en Mediaset. Que yo he trabajado cuatro años para allí. Para vosotros. Que os he dado... Cosas que no se van a hacer en televisión jamás. ¿Vale? Tenéis imágenes que son vuestras. Para siempre. Pero podíais haber ayudado un poquito. ¿Vale? Un poquito. ¿Vale? ¿Por qué digo que sois unos canallas? Porque cuando todo esto empezó. De repente en el canal Energy. ¿Ok? Comenzasteis a poner los programas durante cinco y seis horas al día. ¿Por qué? Porque sabéis que la gente va a mirar... A ver cómo era Yuji. A ver cómo los niños. A ver qué tal y cual. Pero ¿qué canallas sois? Sabiendo que el morbo ese va a crear más audiencia. Vais a sacar dinero de la publicidad. Es que es triste. Es triste verlo. Que hemos comido juntos. Hemos cenado juntos. Hemos tomado cafés juntos. Habéis conocido a mi familia. Habéis visto a mi hija nacer. Y que seáis tan canallas. De no haber puesto el hashtag FreeYuGi en ningún momento. Ninguna mención en ningún programa. Hoy hace cien días que Yuji está en la cárcel. Vamos a ayudar. Un poquito de ayuda. No lo habéis hecho. Sois unos canallas. Habéis sacado dinero. Del morbo y del sufrimiento de mis hijos y de su madre. ¿Vale? Estáis vendiendo los programas al extranjero. Y es muy triste. Fijaros lo triste que es. Que en España no se haya puesto el hashtag FreeYuGi. Y que en Polonia que habéis vendido el programa. Se haya puesto el hashtag FreeYuGi. No es patético. No dais pena y asco. Pues sí. Porque sois unos canallas. Y sois mala gente. Y estáis todos acojonaditos. Porque el gran jefe indio habrá dicho. Esto no se habla. Pues coño. Somos personas. No somos números. Repito. No somos números. Somos personas. Y vosotros. ¿Vale? Con ese silencio. Y con ese callaros. Estáis demostrando que sois muy pocas personas. Y ahora no digáis que Fran se ha vuelto loco. ¿Qué tal? No. Queridos. Que nos conocemos. Que nos vamos a ver. Y somos personas. Vosotros tenéis hijos. Tenéis familia. Vuestros hijos. Vosotros estáis viendo el programa. Estáis viendo a mis hijos. Estáis viendo a su madre. Estáis sabiendo el sufrimiento que hay. Y no tenéis los santos cojones de decir. Pues no. Pues yo quiero decir Free Uji. Pues no. Pues Uji va 100 días en la cárcel. Vamos a decirlo. No. Pues habéis callado todos como putas. Y está muy bien. Pero coño. Es que entre el Alberto Isla. Y el coño pequeño Nicolás este. Joder. Podríais haber dicho algo. Pero no. Se habéis callado. Y por eso digo que es muy jodido. Sentir que has estado con esta gente. El que me haya ido a trabajar a Discovery Max. Pero que más os da a vosotros. Vale. Si tenéis mil cosas. Pero podíais haber ayudado. Que somos personas. Vale. Entonces es muy jorobado verlo. Que hicisteis un libro coño. El libro de las aventuras de Fran de la jungla. Que no me he llevado ni un euro. Que no me habéis pagado un euro. Que monté un pollo en Barcelona. Y me llenó las de comercial. Que sí que sí que ya está arreglado. Jamás me habéis pagado un euro de eso. Que me engañasteis como a un tonto. Pues soy tonto. ¿Ok? Que estáis llevando beneficio. Y que seáis tan canallas. Porque sois canallas y mala gente. Y acojonaos. De no levantaros y decir. Vamos a ayudar un poco a esto. Es terrible. O sea. Es terrible. Pero bueno. Es lo que sois. ¿Vale? Ahora cada uno que piensa lo que quiera. Recapacitar un poquito. Y cada uno que se aplique el cuento. Que veréis como si vosotros os sintieses en esta situación. Veríais que diríais lo mismo. ¿Vale? Y siempre se dice. Rectificar es de sabios. Ahí no va a rectificar nadie. Va a seguir el mismo pacto de silencio. Porque el jefe india ha dicho que se callen y se callan. Pero es muy triste. ¿Vale? Que sepáis que es muy triste. Que me cae una querella. Cojonudo. Así me pego un viaje a España. Y me quitáis más de lo que. O me sacáis más de lo que habéis sacado. ¿Vale? Que no. Pues mira. Por lo menos eso se llama canallas. Y me sale gratis. Pero es que no me voy a callar. ¿Vale? No conseguisteis que me metiese en platós. No conseguisteis que me metiese en otros programas. No conseguisteis que hicieras gilipollas. Y eso supongo que os jodiera. ¿Vale? Y la gente de cuatro. Tanto que tanta historia como te queremos. Que tal. Que algún día volveremos a trabajar juntos. Tal. Pero vamos. Si estáis perdiendo más tiempo en teñiros el pelo mal. Que en mandarme un mensaje para decir cómo están las cosas. Es de mala gente. Lo siento. ¿Vale? Pero esto es la hipocresía de la televisión. Que está muy bien. Pero cuando estamos hablando de una situación así. Habría que ser mucho más personas que profesionales. ¿Vale? Solo os digo eso. Y al resto de la gente que estáis ahí siempre ayudando. Pues muchísimas gracias de corazón. Porque no me conocéis. Yo no os conozco. Y seguís compartiendo lo que pongo. Y poniendo mensajes. Y siempre os digo lo mismo. Mucha gente dice. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Pues simplemente con ese mensaje. Con ese like. Con compartiendo cualquier post. Estáis ayudando. Todo suma. Y todo ayuda. Así que. De corazón a toda la gente. Gracias. Y a la gente. Lo que he dicho de Mediaset. Que sois unos canallas. Que sois mala gente. Y ya está. ¿Vale? Y. Hasta luego. A ver si el próximo vlog lo hago más corto. ¿No? Pues que mete unos rollos. Que te cagas. Venga. A ver si el próximo vlog lo hago más corto. Gracias.